9 ¿Listos? Vamos a la noche de la mañana El aire de Santa Fe Radio 91.1 Los reportajes imprescindibles Para escuchar en la mañana De la gran radio de Santa Fe Lo conocemos como Kiko Lo conocemos hace muchos años ¿Sabes de qué me estaba acordando? De cuando te fui a visitar con el drama en la cabeza En la oficina del Conferrera Sí, claro ¿Qué épocas aquellas? ¿2007? 2006, yo asumí en octubre el 2006 2006, 2007 26 años tenía 26 Y me acuerdo que lo primero que te dije fue No hay que pagar un peso por los trámites acá A los pocos meses, o sea, ni bien asumí No, 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 pero no, sí No, pero además hay que... Yo digo, el que conoce a Luis Mino Sabe que tiene pasión por lo que hace en serio Porque no es que era su trabajo Era tu vida ¿Y la es? No, no, la es Pero digo, en aquel momento que estabas atravesando una situación Este, compleja Porque además había todo un manoseo desde Buenos Aires Era tu vida la que estaba en juego No era tu radio como una cuestión menor La verdad que hicimos una muy buena relación Sobre la base de las coincidencias, diferencias Pero me acuerdo la primera frase Acá no se pagó un peso por la duda Porque había de todo tipo de trafugiazos ¡Iiii! Había un caballo dando vueltas ¡Iiii! No, las cosas que pasaban En todos lados pasan Pero bueno Hoy es esto Sí, sí Felicitaciones Estamos muy felices con el nuevo edificio Siempre digo a todos los que vienen Que me encantaría que los visiten Porque estamos dejando para Santa Fe Y para el interior del país Un lugar para que, digamos Lo que es la sociedad de Santa Fe Pueda sentirse orgullosa Y además con la necesidad que hay de construir Alternativas a la concentración de medios En Capital Federal Tantas veces Parece una cosa insólita Pero tantas veces tenemos que ir a Capital Federal Para que nos vean en algunos pueblos de Santa Fe Lo que estás haciendo vos También es romper esa lógica Crear sentido común Que se puede generar desde otros lugares Medios competitivos Que tengan buena información Y que además tengan repercusión Nacional y provincial Y vos me preguntabas ¿Cómo llegamos? Y llegamos por streaming Para que tengas una idea Por ejemplo En Vera Señal 65 En Suardi Canal 20 En Suardi En Córdoba Brinkman y Morteros Pero también estamos llegando a la zona de El Trébol Carlos Pellegrini San Jorge Cañada de Gómez Las Rosas Monte de Oca Un abrazo grande Esa localidad O sea que el primer hotel de San Jorge Fue de mi tatra abuelo Hotel Colón No sé si Ya venió Para desgracia La amiga Pautazo Hotel Colón De San Jorge Bueno mirá Ahí nos están viendo Por la frecuencia 11.01 De Conecta Y estamos en las parejas Sastre San Genaro Centeno Cañarro Gin San Martín Presidente de Acecova Bouquet Clarkson Larguía En el departamento de San Martín Iriondo y Belgrano Y por Ultrafibra Mirá donde tocamos Las Puertas Rosario Monge Maciel Puerto Gaboto Oliveros Timbúes Capitán Bermúdez Fraile Beltrán Está jugando al TEC Va poniendo fichitas Por todo Va invadiendo los departamentos Claro Pero no es solamente el norte O el centro No, no Por eso te digo Está jugando al TEC Que está yendo para el sur Sí No te olvides que esto Hay que buscar todo Con tres fichas Canchaca Bueno ¿Vas a este TEC alguna vez? Muchas Bueno, bueno Muchas Muchas y gané Por eso Bueno, lo que tiene en la mano Alejandra es Ale Se llama el grito del siglo XXI Un cambio de paradigma En el inmobiliario rural de Santa Fe Que creo que ahí lo podemos ver Ahí está Que le decía porque Son varios capítulos Donde habla de la tierra Del nuevo concepto también de la tierra Partiendo del grito del grito del corte Y la pregunta básica O para arrancar Me parece interesante Porque está poniendo el dedo en la llaga Sobre uno de los grandes Temas de este siglo ¿No? Que es Los desequilibrios O las desigualdades Que hay en base a la tierra Hoy hablábamos de usurpaciones Sin ir más lejos En el Bessia Ayer tuvimos situaciones Aquí en la ciudad de Santa Fe Y por otro lado Tenemos grandes Todavía Hectáreas En vanos de unos pocos Entonces No deja de ser Quizás Por donde habría que empezar A hablar de política Hoy por hoy Sí, sin lugar a duda Bueno, varios temas Toca el libro El primero es que Lo decía vos recién Cata La disputa por la tierra Desde el grito del corte Inclusive Es una disputa De poder Digamos, ¿no? Y es una disputa Que no solamente Refiere a la A la propiedad Sino también a la ganancia Al rédito de la tierra Y que marca De alguna u otra manera Los niveles de desigualdad Y si bien el mundo Sigue discutiendo Recursos naturales Que no necesariamente Son la tierra Hoy hablamos del litio O del agua La tierra sigue siendo Un parámetro de acumulación Muy importante en el mundo En la provincia de Santa Fe El 0,06% de la población Es decir Un poquito menos De 2.000 personas Tiene el 60% De la propiedad de la tierra Vuelvo a repetir 0,06% De la población De Santa Fe Menos de 2.000 personas Física y jurídica Concentran el 60% De la propiedad De la tierra Además La pandemia Demostró Que las grandes Urbanizaciones Rosario Santa Fe O el conurbano Bonaerense No resisten El modo De organización De un montón De familias Que tienen que emigrar Del campo A la ciudad Y que están hacinados Viviendo sin condiciones Dignas Teniendo la imposibilidad De tener educación Como corresponde O un hospital O calle Como corresponden Lo cual también Demuestra que Hay que replantearse Cómo organizar La comunidad Y cómo organizar Los lugares Donde la gente vive Y por último Yo también quiero poner En tera de juicio O en discusión Un tema Que me parece central La gallina Los huevos de oro Del modelo económico Argentino Con cualquier gobierno Desde hace 20 años A la fecha Ha sido el monocultivo De soja Porque las grandes Exportaciones de soja Le dan a la Argentina Muchísimos Dividendos En termos de dólares Pero hay que decir La verdad También ha traído Un proceso De desbalance En el modelo productivo Argentino En donde antes Había una chacra Hoy hay Grandes extensiones De soja Y donde antes Había maíz Hoy hay soja Y donde antes Había una vaca Hoy hay soja Y donde antes Había bosques Claro Había Porque ¿Cuáles son las consecuencias? Cada vez más sequía Tierra más árida Y gente expulsada De sus lugares de origen Tenemos campos Sin campesinos Este libro Lo que pretende Es tomar esa discusión ¿Y qué estamos planteando? Bueno, básicamente En la provincia De Santa Fe El 93% De los productores Propietarios Productores Se les rebaje El impuesto inmobiliario Rural Un 50% Siempre y cuando Tengan chacra mixta Es decir Que a la agricultura Le agreguen ganadería Y tengan hasta Una unidad económica agraria Los famosos chacareros O los pequeños Propietarios productores Verían rebajado Su impuesto inmobiliario Rural En la medida Que tengan hasta Una unidad económica agraria Y en la medida Que hagan chacra mixta Es decir Que tengan agricultura Y ganadería La unidad económica agraria Es una creación Legislativa De Santa Fe Muy importante Porque es La fracción de tierra Que el Estado Presume Productiva En Venado Tuerto Es una cantidad Y en el norte Obviamente Por la tierra Más salida Es otra Y paralelamente Estamos planteando Compensar esa baja De la recaudación Con un impuesto A los adicionales Que son a las grandes Extensiones de tierra O lo que antes Llamaban latifundio Y con ese adicional Estamos creando Un fondo De afectación específica Para tres cosas Infraestructura rural Gas, luz, agua Con actividad en el campo Pomento de actividades Económicas en pueblos De hasta 1500 habitantes Santa Fe Santa Fe Tiene 365 Localidades De las cuales 252 Tienen menos De 1500 Habitantes Ahí hay que llevar Actividad económica Para que el chico Que nace ahí Puede elegir Vivir ahí Se pueda casar ahí Pueda tener la posibilidad De desarrollarse ahí Y por último La actualización catastral Que es tan necesaria Es un proyecto ambicioso Pero que para mí Permite pensar esto Un paradigma diferente Pensar claramente La migración Ya no del campo A la ciudad Sino de la ciudad Al campo Recuperar esa familia De las productores Esa familia Que uno conoció Chacarera Que tenían vaquita Que tenían trigo Pero que también Tenían gallinas Y un tema Que indirectamente Nosotros estamos queriendo fomentar Que es un problema grave Para los argentinos Que es el precio De los alimentos Si yo tengo familias Que hacen chacra mixta Que sí que hacen vaca Que hacen gallina Y que hacen también Por ejemplo Frutas y verduras También puedo comercializar Más cerca Y a más barato Los precios de los alimentos Que hoy están en manos De 7 u 8 Grandes cadenas de supermercados Que son las que terminan Generando El desequilibrio En los precios Parece mentira Que Argentina Produzca alimentos Para 400 millones de habitantes Y no pueden comer 40 No pueden comer Por el precio de los alimentos Bueno Pretendemos poner en discusión Esto en la provincia de Santa Fe Una provincia rica Pero que a veces Su pueblo No tiene los mismos niveles De dignidad Para comer O para poder vivir El tema de seguridad Te lo tengo que sacar Siempre Además Y vos sabés que hace años Que hablamos del tema Y yo guardo Esos Dos No digo tomos Pero como los podríamos denominar Son dos informes que hicimos Dos informes grandes Y esos dos informes Te digo que es como Si fueron para conocernos Entre comillas Porque vos recurrís a ellos Y tenés data De hace un montón de tiempo Si tuvieras que hacer un tercero Sobre esta realidad de hoy ¿Qué cosas contás? Bueno La realidad de hoy En materia de seguridad En términos estadísticos Es que los homicidios De seguridad En términos territoriales En la ciudad de Rosario Tenemos poca presencia policial Y tenemos una provincia Cuya policía está deslegitimada Me parece que hay que trabajar Fuertemente en eso Recién con respecto a la Policía Lo que tengo para decirte Es que Tenemos un grave problema Desde la política Y esto hay que hacer Una autocrítica en general Cada gobierno Viene con su libreto Y cada gobierno Se ha ido perdiendo Sí, sí Y el desafío De la política En este tiempo Es tratar de construir Una política de Estado En materia de seguridad No una política de gobierno Y una política de Estado Es que estamos Obligados A ponernos de acuerdo En los que pensamos parecidos Y también los que pensamos diferentes Recién se fue Pujaro Con el que yo Puedo tener Enorme diferencia Pero para construir Una política de seguridad Que redunde en beneficio De los ciudadanos Voy a tener que sentarme A discutir con ellos Y ponerme de acuerdo En las cosas que están bien Y en las que creo Que no están bien Vamos a tener que discutirlas Y vamos a tener que abrir La discusión No solamente a la política Hay que hablar Con las asesiones de víctimas Hay que hablar con los clubes Hay que hablar con las escuelas Hay que hablar con la gente Que labure Y que la vive todos los días En el barrio Porque ellos son los que Tienen la posibilidad También de que la política Empiece a Encontrar algunas cosas Que le permita Volver a conectar La agenda de la ciudadanía Con la agenda de la política Yo siento que a veces Estamos en un frasco de mayonesa Y lo digo ¿Los políticos? Sí, sí La política a veces Está en un frasco de mayonesa Uno habla de cosas Que a la gente No le llegan O legisla sobre temas Que no le modifican La realidad a la gente Hay que hacer una autocrítica Por eso también estamos Como estamos Hemos retrocedido enormemente Porque la gente cree Que la política No sirve para transformar Su realidad cotidiana Y eso ocurre Porque la política Habla de cosas Que a veces a la gente No le solucionan Los problemas cotidianos Después de 40 años Este año cumplimos 40 años El regreso a la democracia Ni se come Ni se educa Ni se cura Solamente por tener democracia Ni se hacen Yendo a otros gobiernos Ni se hacen Salariados Y revoluciones productivas Con la democracia Entonces Hay que hacer Una autocrítica Y lo digo Inclusive Más específicamente En el peronismo Nosotros tuvimos Una experiencia traumática Con la última dictadura Cívico-militar Y eso obturó Un debate Sobre qué hacer Con la seguridad Y qué hacer Con la fuerza de seguridad En democracia Tomamos el tema Como un tema tabú Y cuando vos no das La discusión Terminás retrocediendo ¿Por qué? Porque se ocupa El espacio Con consignas Que muchas veces Son efectistas Pero que no solucionan El problema Que venga el ejército No va a venir el ejército A hablar de seguridad Ni va a poder intervenir Mano dura La mano dura No cambió la realidad Ahora Tenés que hablar De seguridad Tenés que mejorar La policía Tenés que hablar Los sectores populares Que vos decís representar Son los primeros Que tienen problemas De seguridad Porque digo El que tiene plata O tiene alarma O se va a un barrio cerrado O anda con un auto blindado El problema El que sale a laburar Para tomar el colectivo El que no le entra a la ambulancia El que le pusieron Un búnker de droga En la esquina De la casa Yo siento que a veces Nosotros puntualmente Los que decimos Defender los intereses populares Tomamos la seguridad Como un tema tabú No quisimos hablar Durante mucho tiempo Y después empezamos A correr de atrás Y cuando vos corres atrás Corres en desigualdad De condiciones Porque ya el problema Está mucho más adelante Que la solución Y te cuesta mucho Achicar la distancia Porque esto es muy dinámico En el día a día Y además La realidad económica También ha generado Condiciones de vida Que en algunos lugares Ha empeorado la situación Con respecto a lo de Santa Fe Leandro Hoy Volvemos la nota Hoy dimos la primicia Recordá que el caso De la subcomisaría De Arroyo Leyes Que la dispararon Que asaltaron al vecino De al lado Tres policías Y un civil Por integrar la banda La banda Escuchá bien La banda Y cuando bajamos la nota Fijate lo que dice Los procedimientos Fueron llevados a cabo Por La fiscal Laura Urquiza Agarrate Tres agentes policías Leonel Jefe de la comisaría 13 de Laguna Paiva Jefe de la comisaría De Laguna Paiva En lugar de estar cuidando A la gente de Laguna Paiva Está tramando robos Por eso digo Es una mancha Para la institución Y estoy seguro Que el buen policía Debe estar Con un nudo En el estómago Sigamos Esto es lo más grave Ahora Maximiliano M Y Gabriel L Que prestaban servicio En el centro De monitoreo Los que tienen Que estar mirando Quienes son los que Por ahí Andan dando vueltas Haciendo una cosa rara Marcaban la zona Y liberaban Para que estos tipos Pudieran robar Y en esto También agrego A la justicia Porque es inexplicable Que detienen En Arocena Ahora por este tema A una persona De apellido Medrano La cual Había sido dejado En libertad Por la cámara De acusación La cámara que después Revisa los cargos Y es la persona Que había estado En el robo De Oldani Entonces Yo me pregunto Con una policía Como estos No digo como una policía En general Pero como estos Porque no son No son dignos De que llamarse De otra manera Que estos Y con una justicia Que nunca encuentra Realmente Para detenerlos Y dejarlos Sino que lo liberó Y participó también Lo liberó Y a los 15 días Participó de esto ¿Hay esperanza? Sí, yo creo que sí A mí me da la sensación Te faltó un actor acá ¿No? Que es la política Sí, sí Mira, para el costado O nos señalamos Con el dedo Acusándonos A ver En primer lugar Yo creo que el modelo De seguridad Santafecina Está agotado En los resultados Digo Y es porque yo creo Particularmente Que en los últimos 15 años La política compró Básicamente La idea De que había Un doble pacto La política Pactaba con la policía Y la policía Pactaba con el delito Para tener niveles De tolerancia Medianamente estable Cuando el narcocrimen Llegó a Rosario Fundamentalmente Eso se rompió Por los volúmenes De la operación económica Y se rompió Por el nivel De violencia Desatado En el copamiento Y en la pelea Por los territorios La policía Nunca había enfrentado Un nivel económico Tan fuerte O organizaciones criminales Con tanto poder económico Y con tanto poder de fuego Y eso rompió Y atomizó El poder de la policía Que además En algunos casos Terminó siendo parte Del problema Por el nivel económico Que manejaba El narcocrimen Y no de la solución La policía Fue perdiendo legitimidad Hoy la gente Cree mayormente Que es parte del problema Y no de la solución Y hay que atacar Cuatro o cinco cosas Política de Estado Como te dije Hay que conversar Con los que piensan Como uno Y con los que piensan Diferente a uno Segundo tema Reforma policial Y ya lo hemos hablado En más de una oportunidad Tenemos una ley De la policía El año 1975 Estamos en el año 2023 Vuelvo a repetir 1975 Estamos en el año 2023 Están los proyectos Digo Tenemos una policía Que todavía se conduce Con el esquema De asuntos internos Que opera como premios Y castigos De acuerdo Si te llevas bien Con el jefe de policía O no No tenemos una ley Marco de seguridad pública Santa Fe Es la única provincia La grande que no tiene Tiene Mendoza Tiene Buenos Aires No discutimos El rol de los municipios Vos vas a Loma de Zamora Te puede gustar o no No es la panacea Pero además De la policía De la Bonaerense El intendente Loma de Zamora Tiene su policía municipal Santa Fe y Rosario No tienen policía De prevención metropolitana Una prevención No como la GSI Que cuide los monumentos De las plazas Una policía Que esté Bueno Probablemente Desarmada Pero que esté patrullando Las calles Que esté colaborando Con las policías Provinciales Segundo tema Lo decía Vos la justicia Bueno Este medio Fue prácticamente El único que abordó El tema Ferraro No Digo no Para ser honesto A fondo Pero tenemos Un nivel De falta de recursos De falta de estructura Y de impunidad En algunos lugares De la justicia Que realmente asustan Y la justicia Es uno de los pocos poderes Que en la Argentina No se ha sometido A una revisión profunda En democracia Porque digo Vos la política Y si Está lleno De cosas malas Pero también Tenés la posibilidad De cambiar cada dos años Acá en la justicia Pasan las cosas Y nadie revisa Y son parte Muchas veces El problema Y además En el caso puntual Del narcotráfico La justicia federal En Rosario Brilla por su ausencia Me parece que es un tema central Y lo último Hay que hacer un gran acuerdo Político y social Respecto a la inversión Sensible en los barrios Santa Fe no tiene Una agencia pública Que aborde en serio El problema De los consumos De los chicos Santa Fe no tiene A ver Y lo miro a Adriel Porque está en el tema Tenemos una política deportiva Que depende De desarrollo social Yo vengo proponiendo Hace dos años Ministerio de Deportes Y ley de financiamiento deportivo Para que los clubes Tengan plata ¿Sabés por qué Un pibe va a vender Falop a un búnker? Porque además Van a ganarse unos pesos Ese búnker Probablemente le da El sentido de pertenencia Que perdió en el club O que perdió en la vecinal O que perdió en la escuela Del barrio Hay que recuperar comunidad Y eso no se hace Mágicamente Eso se hace con plata Vos no podés bufanarte De ser la provincia Más rica de la Argentina Como lo es Santa Fe No podés hablar tanto De las exportaciones Y no mirar lo que está pasando En los barrios De Rosario y de Santa Fe Y eso que se han hecho Muchas cosas importantes Pero falta más Y me parece que En esas cosas Hay que hacer Un gran acuerdo político Y social Respecto a dónde Queremos poner la plata Cuánto tiempo Porque digo Luis No vamos a solucionar El problema de un día Para el otro Digo ahora que venimos En campaña Pregúntenle a cualquier Pregúntenos A los que pretendemos Gobernar la provincia Para que tengamos También un gesto De autoridad Respecto al valor De la palabra Nadie va a solucionar El problema de la inseguridad Y el fondo de la inseguridad Para que eso salga Porque las leyes Tenemos que empezar A encontrarle la manera De no pifiar tanto Para no pifiar tanto Lo que hay que hacer Y decir Che ¿Vos qué pensás Sobre tal tema? Esto Y yo más o menos Parecido Bueno En esto avancemos Cuatro cosas básicas ¿Con qué cara Le pedimos a la gente Que nos acompañe Si no lo podemos poner De acuerdo En cuatro cosas básicas? Ahora Kiko Sabés que un tema Que disparó Lo abordamos hace mucho Y cada tanto Porque es un tema Que viene Con respecto a las adicciones Pero algo que disparó mucho Fue el tema De Brian Fernández Y en relación A lo que vos decías Vos sabés que El denominador Como uno de los mensajes De la gente Que es la gente La que nos Muchas veces Nos hace ver La realidad De cómo se vive Sobre todo en barrios En Santa Fe Es No sé Tengo a mi hijo Adicto No sé a dónde llevarlo No sé qué hacer No sé cómo tratarlo La gente no sabe Tiene un adicto en la casa Y no sabe cómo tratarlo Adriel es dramático ¿Sabés por qué? Porque sabés cuál es El mensaje que va a dar el Estado Si tenés plata y obra social Probablemente lo puedas internar Ahora si no tenés obra social No tenés plata Y tu hijo va a padecer Ser un adicto Sistemáticamente No tenés cómo contenerlo Yo quiero destacar El laburo que hacen Los profesionales Mire López Pero las condiciones Dirigen las que trabajan Son tremendas Y tenés que trabajar ahí Muchas veces Con los chicos Que tienen problemas de adicciones Y al lado Con gente que tiene Otro tipo de padecimientos mentales No es el lugar adecuado Para ese tipo El Agudo Ávila Olivero Bueno muchachos Estamos en el siglo XXI Estamos en el año 2023 Si somos una provincia Que realmente Tiene posibilidad De tener Una diferencia económica Respecto a otra Invirtamos en salud En salud mental En serio Creemos Dispositivos Que nos permitan Abordar la problemática De los consumos problemáticos De los pibes En serio Y en eso Hay un laburo central Vuelvo a repetirte Cualquiera Que hizo deporte En un club Sabe lo que un club genera Probablemente Van 50 pibes Y va a llegar Un solo Nardoni Va a llegar Un solo Facundo Garcé O Facundo Faría Ahora Los otros 48 Los otros 49 Se crearon Con algunos valores Saben lo que Laburan equipo Saben lo que Si se manda una cagada Va a venir alguno A decirle algo Y están alejados De los problemas De la gente Pero digo Esto no lo digo Porque creo Esto lo digo Porque yo tengo 43 Y lo viví Lo viví Me hubiera encantado Llegar a ser Deportista profesional Pero al menos Tuvo una experiencia En un club Que me permitió saber Que es lo que estaba bien Que es lo que estaba mal Y entender Que había determinados valores Que estaban Criados ahí en el club Digo, ¿no? Ahora Dijiste tu edad Y me da la posibilidad De decir Están los sub 40 Me parece que va a ser Una elección esta Donde los sub 40 Sub 35 Van a definir Mucho del futuro De este país No lo digo Porque los que estén En 45, 50 60 Es como que ya venimos Con esa Viste Esa impronta De escuchar El mismo libreto siempre Pero hoy los chicos No vienen con ese libreto Hoy están decididos A escuchar Alguien joven Que tenga experiencia Alguien que planifique Para ellos Un mundo distinto Un país diferente Vos recién hablabas De escuchar al principio Cuando te preguntaba Ale el tema De El campo La política El salir a buscar Estas historias Con la gente Cómo nos relacionamos Con el ambiente Porque hoy el tema Del ambiente No se dice medio ambiente Se dice ambiente Es clave Hoy te lo dicen Los chicos De la secundaria Los que van a la facultad Las nuevas tecnologías Si no implantamos Si no implantamos En la política Las nuevas tecnologías Nos vamos a quedar En un mundo Atrasadísimo Eso lo pensás Lo desarrollás Sí, obvio Lo venimos laburando Hace tiempo Y por eso también Lo vamos a llevar adelante En esta etapa De mi vida Particular Y en general Mirá Lo que decías vos De las generaciones Que vienen Este 2023 Tiene algunas particularidades Para que notemos Un número redondo En cifras A mí que me gustan La estadística 170 años De la constitución alberdiana La base jurídica De la República Argentina 80 años De ascenso del peronismo 50 años Del triunfo de Cámpora 40 años Del retorno democrático Y 20 años De asunción De Néstor Kirchner Estas últimas Las digo como peronista Desde la política Sí, sí Desde la política Lo que te quiero transmitir Lo siguiente Hay un ciclo Que se está cerrando Y ese ciclo Además se precipitó Con la pandemia Saliendo de la pandemia Lo que a vos Te cuesta Construir la certeza Del futuro Y en esa incertidumbre La gente está Por lo menos Yo creo que la sociedad Está empezando a generar La necesidad De nuevos liderazgos ¿Cómo son estos nuevos liderazgos? Para mí diferente Ya no son liderazgos carismáticos Que te dicen Che, vos tenés que ponerte Zapatillas blancas Y para allá Probablemente sean liderazgos Que tengan mucho más de escucha Que de habla Porque hay que construir Una verdad relativa Un poquito entre todos Y me parece que Ese es el desafío nuestro Resolver Los problemas actuales Pensando en las soluciones futuras Digo, yo quiero laburar Para que Santa Fe Piense en los próximos 10 o 20 años Tengo 43 En 10 53 En 20 63 Y resolver estos temas Por ejemplo Pibes que salen Con 18 o 20 años Y la escuela Primero Tienen que terminar la escuela Segundo Ya no es el laburo Como lo conoció Mi abuelo O mi viejo Ya hoy es inteligencia artificial Hoy es robótica Hoy es Finanzas Hoy es Bitcoin Hoy es ambiente Entonces el mercado laboral Va a cambiar No es que va a cambiar Ya cambió Y va a seguir cambiando ¿Cómo insertamos a los pibes En el mercado laboral? Segundo ¿Cómo laburamos La cuestión del ambiente? Yo lo veo con mis hijas Tengo una de 7 Y una de 4 No te tiran un papel a la calle Felizmente Y te hablan del ambiente Y te hablan Papá no hay que quemar basura Bueno Hay que laburar estas cosas Pensando que El ambiente también Está reflejado en lo que comemos Yo vengo planteando hace tiempo Los cinturones periurbanos En la ciudad de Rosario y Santa Fe Tienen que ser Ciudades que tengan Producción de alimentos saludables Sin agroquímicos Sin fumigación Esa zona hermosa Que tenemos al norte de la ciudad Cinturón verde Cinturón verde Fructo y hortícola Que además permite Llegar alimentos más baratos Y de buena calidad Yo creo que hay que modificar La ley de fitosanitarios Yo creo que no hay que Fumigar más aéreamente En la provincia Aunque se enojen algunos Y en esto la verdad También digo La política está mucho más Atrás que la justicia Mirá que la justicia es lenta Pero ya en Rafael O el juez Colón O Colón Emitió una sentencia Que no permite fumigar A determinados metros ¿Hasta cuándo vamos a ver Pueblos y pibes fumigados? Digo Me parece que hay una Hay todo un conjunto De temas para abordar Que desgraciadamente A veces quedan opacados Porque bueno Obviamente el tema De la seguridad Es muy importante El tema del trabajo De la educación Es muy importante El tema de la salud Muy importante Es más Te agrego algunos temitas más Venimos laburando En salud animal Vos me decís ¿Cómo salud animal? Sí Porque hoy la vida De los animales Para muchísimas personas Es vital Tenés Shopping Bares Pet friendly Y ahora también Necesitás abordar Desde los centros de salud Probablemente la problemática animal Yo quiero que los centros de salud También atiendan La problemática de los animales Las mascotas Las mascotas Vos me decís Sí Porque Han desarrollado Una relación distinta Con el ser humano Mucha gente También post pandemia Mucho Post pandemia Mucha gente Necesita abordar estos temas Entonces me parece Que hay una agenda De temas riquísimos Y esta es una provincia Que tiene la posibilidad De pensar estos temas Desgraciadamente Otras provincias Viven mucho más El día a día Y mucho más dramáticamente El día a día Santa Fe es una provincia Que tiene la posibilidad De proyectarse a 20 A 30 años Pensando que vamos a hacer Con nuestras exportaciones Pero también que vamos a hacer Con nuestro pueblo del interior Insisto 252 pueblos De los 365 De la provincia de Santa Fe Tienen menos De 1500 habitantes Son casi parajes Los conocemos a todos Muchos te escuchan a vos Los ven a ustedes ¿Qué hacemos para que los chicos Tengan laburo ahí? Economía del servicio Porque a ver No le puedo pretender En Fortinolmo No puedo poner una fábrica hoy Porque no tienen Ni gas natural Ni el tendido eléctrico A veces viejo Vicentín en el norte Sigue quemando con leña Imaginate Pero no nos vayamos al norte En el departamento De San Jerónimo Que lo conozco yo López tiene 800 habitantes Bueno Entonces en esos lugares Hay que pensar La Rechea tiene 300 habitantes Está ahí donde va a estar La cárcel federal La Rechea está a 6 kilómetros 8 de Coronda ¿Cuántos habitantes? Me siento O sea va a tener más la cárcel Y si bueno Pero un pueblito chico Un lugar chico Pero potente económicamente Porque tiene Un cinturón verde alrededor Vos ves campo, 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 campo Y sembrado, sembrado Y vaca, ganado Yo creo que hay que pensar claramente La diversidad de la humanidad Y estas cosas Desde el lugar que a uno le toca Obviamente Como parte de la discusión política Que viene Ya no es una sociedad tan homogénea Hoy es muy heterogéneo Y es muy diverso Y hay que tener La posibilidad de construir Una provincia Que aborde esa diversidad Y que la potencie Lo último ¿Hay gestión? ¿No hay gestión? ¿En esta provincia? ¿En este país? Sí hay Lo que la política Tiene que hacer Humildemente Digo, ¿no? Es ser menos Ser un poquito más autocrítico Que la crítica suene Un poco más razonable Y también ser un poco más humilde No, nos equivocamos todos Y acertamos todos Y en la provincia Hay gestión buena Y hay cosas malas Yo saludo que el gobierno provincial Haya hecho obra pública Con un sentido bien federal Y que haya pueblos Que hayan tenido La posibilidad de conseguir Rutas Y haya... Acueductos Y también Desgraciadamente Nos hemos dado Pie con bola Con la seguridad Y vos vas a Rosario Estamos peor que antes La realidad es esa Ahora, no tiene que ser Un tramo Reconocer que te equivoca Hay que acertar Y lo digo para las generaciones Que están antes que nosotros Muchachos aflojen Porque la gente También piensa Que nos cagamos De risa en la cara Cuando te niegan la realidad O cuando no quieren discutir Cosas que nos incomodan Si pretendemos gobernar Y pretendemos ser dirigentes Que expresen la vocación De la gente Tenemos que empezar A reconocer que hay cosas Que están bien Hay cosas que no están tan bien Hay cosas que están mal Y hay cosas que están muy mal Ahora, le pasa A todos los partidos políticos A todas las gestiones Le pasa a Jatón Le pasa a Perotti Le pasa a Alberto Fernández Le va a pasar Al próximo que venga Lo que me parece Que nosotros no podemos dejar Que siga pasando Es viendo un canal Y la gente otro Yo creo que eso Es lo que hay que hacer En esta etapa En abril Se da el Congreso Justicialista Sí, el 22 ¿22? Sí ¿Qué va a pasar? Se van, digamos A mí me parece Que las internas Digamos Quise decir Las pasos son importantes Sí Nosotros vamos a aprovechar Nosotros vamos a competir En las pasos del peronismo Yo voy a ser candidato a gobernador Vamos a competir seguramente Contra algún candidato Que exprese Al oficialismo provincial Al gobierno de Omar Perotti Yo voy a competir Construyendo una propuesta Que tenga algunas características Una Profundamente generacional Creo que es el momento De nuestra generación Y voy a tratar De construir listas En todos los lugares De la provincia Que lleven Jóvenes Sí En algún momento lo hicimos Ingresamos a la Cámara Yo con 31 años Y Eduardo Toñueli Con 34 Se llamaba Jóvenes Para la victoria de la lista Todas menores de 35 años Y ahora creemos Que es un momento Para plantear esto Vamos a tratar De llevar todos Candidatos y candidatas Que expresen Esa vocación De renovación generacional Por caso acá Lo tengo a Fede Fulini En Santa Fe Está Talviso En Santo Tomé Hay muchos pibes Que están llegando A tomar decisión importante Para la vida De sus pueblos Y lo vamos a hacer En todos los lugares Y después bueno Vamos a exponer Una visión crítica De algunas cosas De la provincia de Santa Fe ¿Cómo puede ser Que un gobierno peronista Esté orgulloso De que le den las cuentas Bien y la gente Se caga de hambre En algunos lugares Comprano de la palabra ¿Escutamos un poquito Más de profundidad? Lo que está en juego En esta etapa De la historia A 40 años De recuperación democrática Y en esto sí Yo tengo Una diferencia enorme Con Pujaro Por ejemplo Es Que todas las cosas Que el peronismo construyó Más allá de que Algunas funcionen Mejor que otras Que es una sociedad Donde la movilidad social Ascendente Está garantizada Por la educación pública La salud pública La parital Y un sistema jubilatorio Previsional Solidario Esas cuatro cosas Esas cuatro patas De la mesa Están en tensión Un sector de la sociedad Encabezado por La derecha Si se quiere Cree que esas cosas No tienen que existir Más en la Argentina Nosotros creemos Que esas cosas Mejoradas Tienen que seguir Existiendo en la Argentina Porque lo que hizo Mejor Argentina Respecto a otros países De América Latina No son sus volúmenes De exportación Ni sus edificios públicos Son la posibilidad De que vos Eras hijo De un obrero Metalúrgico Y probablemente Podías ir a la universidad Y tu hijo Iba a superarte Inclusive a vos Eso que se llama Movilidad social Ascendente Lo que el peronismo Garantizó en la Argentina A partir de la producción Y del laburo ¿Por qué nosotros Estamos en contra De la política de Macri? Porque tengo algo Personal contra Macri Y no, ni siquiera lo conozco A pesar de que Inchebuco Y yo soy Inchecolón Lo que me separa De ellos Es lo siguiente Yo creo que La producción Y el trabajo Son factores de inclusión Y ellos creen Que la especulación financiera Son lo que nos va a llevar A un lugar mejor ¿Cuál es el resultado de eso? El 10% vive como quiere Y el 90% como puede Y yo quiero que El 100% De los santafesinos En este caso Viva como elija vivir Y por eso defendemos Lo que defendemos Leandro Bosato Diputado Provincial Y precandidato a gobernador Claro Lo tenía que decir él Gracias A vos La pasaste bien Ah Una pequeña Abuela Gladys Feliz cumpleaños 94 años Te mando un beso ¿A dónde? Abuela Te mando un beso grande Te amo Gracias por todo De una vasca Echegoshenberry 94 Te mando un beso grande Abuela Hoy Ahora me voy a comer con ella ¿Estás viéndonos? Sí, 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 sí Es lindo Te escucha Te tira el pulso No ¿Eh? Vamos todos Vamos todos Bueno Va toda la radio La abuela ¿Sabés lo lindo que es? Es jubilada Piénsense No, pero ¿Sabés lo lindo que es decir? Dos castañas de casco Tres nueces Y todo el mundo a casa ¿Sabés lo lindo que es decir? ¿Me voy a comer a la casa de la abuela? Sí, sí, me voy a comer Va a tener un privilegio enorme No, no Y bueno, diríse también Yo también No, ¿cuánto tiene? 90 90 Pero eso es un privilegio Porque la abuela es El abuelo y la abuela Son lo más Es, sí, sí Ah, son 36 hermanos eran ¿Cuchate? Pero distintos padres No, no El padre el mismo Dos madres distintas 36 eran Queda solamente ella Mirá La potencia del trabajo ¿Eh? Sangre vasca ¿Solo dos madres distintas? Sí, sí Sí, bueno ¿Qué? Bueno, pero había un torito castigador ahí ¿Hay un reparto? Otra época, viste, ¿no? No, no No había tele No había internet No había nada No había nada Darle de comer a todos No, no puedo con dos No, no puedo con dos Un saludo a mis hijas Que también No había ahí No puedo con dos Pagarle la escuela Sobre todo cocinar para 36 También Te doy lo último Han llegado muchos mensajes Me gustó la nota Lo podés leer también conmigo, ¿eh? Sí Pero si hay que cambiar el sistema de inserción laboral Se debe arrancar desde la educación que se brinde en el secundario en adelante Bueno, ahí quiero destacar algunas cosas El otro día fuimos con... Quiere decir que te escucharon con atención Bueno, pero ahí por ejemplo, mirá En Santo Tomé, el SECLA Que le dije al director del SECLA Le digo Si soy gobernador te voy a venir a buscar No, no quiero que lo imposí Te voy a venir a buscar porque vale la pena 1.200 pibes encriptos Los cuales tienen capacidad para 500 36 cursos de formación en oficio Pero ya están dando aire acondicionado de inverter Están dando programación Eso es educación para la inserción laboral Tengas o no secundario Porque muchos pibes dejan de ir a la escuela Van a estos lugares, a estos centros de formación laboral Y hay que destacar ese tipo de laburo como los hacen Y la verdad que me parece que hay que apostar también a la educación Básicamente pensando en la inserción laboral Educación ambiental Ya me sacaste los timis y ya me emprendí Y aunque alguno se queje y me putee Porque lo dijo la RETA en su momento Hay que tomar las cosas que están bien Educación financiera también Un pibe tiene que saber Cómo se maneja financieramente el mundo No, pero viste que a veces Che, lo dijo un kinerito Lo dijo uno del PRO Es tabú para los otros El laboratorio que tenemos acá Es un homenaje a la conciencia de que todo El laboratorio es provincial Y termina, terminó el socialismo Y lo tomó el gobierno peronista Y va a terminar quien sea Y vos viste el ejemplo que es este laboratorio para todo el país Y son distintas Es política de Estado Política de Estado No que viene y cambia Se sigue la misma línea con el laboratorio Sí, eso es así Bueno, pero es el desafío, ¿no? Construir política de Estado En seguridad falta eso Sí Gracias por venir A vos Señores, los temas que importan Están en aire Porque aire es el medio Y estamos en el modo aire Estás en modo aire